Jefe de nuevo Laredo, que pronto se te olvidó Que andábamos de panderos, hace tiempo usted y yo Ganándonos el dinero, traicionando a la nación Hoy porque traes uniforme, y traes la ley en tus manos Te olvidas que yo fui el hombre, que una vez te dio la mano Cuando en la balsa en que andabas, te volcó y te andaba ahogando No me recuerdes pasado Ya tengo mucho dinero Ni me gusta el contrabando, ahora tengo muy buen puesto Te iba a llevar prisionero, pero te prefiero muerto Sabes que estoy desarmado, de eso no tengas pendiente Con morir había soñado, en las manos de un valiente Y que lo hiciera otro grado, que lo hiciera ante su gente He hecho mano a su pistola, matándolo a sangre fría Cayó bien muerto Juan Ramos, y en su rostro se veía Como que se estaba riendo, de lo que él nunca creía Luego que ya lo mató Se quedó muy pensativo Y se apuntó al corazón, también pegándose un tiro Para que quiero la vida, se mandaba un gran amigo Ahí quedamos, raza, en vivo Sí Niño Les cantaré este corrido A dos hombres me mandaron Sin tenerles compasión, simplemente los torturaron Y ya muertos con un carro, por encima les pasaron En la colonia El Palmito, la ciudad fue en Culiacán Andaban Francisco López, también Francisco Beltrán Ellos no se imaginaban, que los iban a matar Francisco López, tenía unas cuentas atrasadas Habían matado derecho, al que le robó a su hermana Pero Francisco Beltrán, no tenía culpa de nada Otro día los encontraron Al amanecer el día Tenían las pipas de fuera Y un perro se las comía Y unos momentos después Llegaba la policía Con la banda sinaloense Los llevan a sepultar Y dos madres lindas llorar Y poderse consolar Por sus hijos adorados Y dos madres lindas llorar 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 Se graba La Hielera, Los Alegros de la Sierra, vivo, compadre, desde Guadalajara. ¡Vámonos! Sentado en una hielera y escuchando un corrido de calias perno de chivo, rodeado por mis amigos, con los versos recordamos. Todo lo que él mira he sido. Se me calentó el terreno, me buscaban por mafioso, me achacaron varias muertes, en la prensa publicaron. Y como si fuera poco, hasta rifles me achacaron. Me pierdo por temporadas, cuando no hay que dar la cara, oscura se me amanece. Si se trata de una chamba, yo no tengo quien me empuje, solito me abriendo al agua. Me gusta escuchar consejos, pero no me manden nada, cuando algo me sale mal. A mí nadie me regaña, me pase o por donde quiera, por ejemplo, sin camaradas. Se metieron a mi rancho, las trancas no respetaron. Helicópteros con llantas, y hasta de muchos soldados, brincaban de los boludos, y hasta las casas entraron. Por prensa y televisión, esta noticia pasaron, en el rancho de las trancas, se golpean contrabando. Laboratorio, el más grande, vuelven a estar al Chapo. Soy el güero de las trancas, simplemente he trabajado. Si al gobierno no le gusta, yo no pienso andar robando. Con mi gente cuido el área, y al que el puesto me ha dado. Al hombre se le respeta, el que trabaja casi al mirar. El compago héroe en su chamba, si algo daña lo lastima. Pero la envidia no duerme, hay que tenerla en la vida. Números, claves por radios, balas en los cargadores. Cargadores, cargadores en pencheras, y dos armas de las buenas. Una me pega del hombro, otra en sí, una por fuera. Caravanas, carro y motos, armas cortas, también largas. En perromba de colores, se ven las camuflajeadas. Y el güero por la montaña, duermen las cuevas y faldas. Cargadores, cargadores en pencheras, cargadores en pencheras, cargadores en pencheras. Andrés Pérez, y dice, caballo de la cordada. ¡Ago Julio! Ay, qué bonito caballo, ese de la clintonada. El que en final lo montó, era uno de la cordada. Cuando a Reynosa llegó, no lo querían aceptar. Le pusieron muchas trabas, porque le falta verdad. Antonio López García, a sus jefes demostró. Que nada no forma nombre, se forma por su valor. En Reynosa lo pusieron al frente de la cordada. Fueron más de cien bandidos, a los que Antonio colgara. Música De su propio chocolate, el destino le guardó. Música Caballo de la cordada, que traes adentro el demonio. Hoy la lucha de tristeza, cuando te acuerdas de Antonio. Música Música Al palenque rondaba la muerte, mientras los gallos se degollaban. Los galleros apostaban fuerte, y la muerte su plan estudiaban. No venía por el rojo ni el verde, sino por alguien más que pesaba. Música Terminó la jugada de gallos, empezó a retirarse la gente, cuando Chuy y Espinosa salían. Alguien le tocaba la muerte, por la espalda le llegó ese día, y murió sin poder defenderse. Música Era fácil llegarle de frente, y a las pruebas se las había dado. Era gallo de varios palenques, al peligro estaba acostumbrado. Música Como no iba a ser hombre valiente, si era cien por cierto michoacano. Música Música De repente se fue para arriba, como ya no podía con el hombre, por eso le quitaron la vida. Música 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 Adiós compa Jesús Espinosa, tus amigos jamás te olvidamos. California, Jalisco y las cruces, los caminos que juntos andamos. Música 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 No soy agua ni pescado, simplemente he trabajado, con entusiasmo y valor. Música Música Tengo trabajo empezado, y otros que ya he terminado, pero no tengo patrón. Música Música Como ven la vida es una, humilde ha sido mi cuna, y así nací triunfador. Música Y en el negocio que tengo, cuando ellos van yo ya vengo, y Arturo me llamo yo. Música Música Me dicen el botas blancas, y mi nombre es revelado, en prensa y televisión. Música Y si quieres ser mi amigo, mis manos las he entendido, para servirle señor. Música Música Unos quieren verme muerto, otros verme prisionero, pero es más grande mi Dios. Música Vengo alineando cabrones, que no han querido alinearse, y hacer lo que ordeno yo. Música Música ¡Qué linda es su riqueza! ¡Pero ayayá! ¡Orgulloso estoy de ella! ¡Y que suenen los alegrés! Mi trabajo no es correcto Y por nadie es aceptado Lo dice el gobernador Que las leyes han cambiado Que policías y soldados Han entrado en corrupción Pero el dinero que gastan Todos esos grandes jefes Se le debe a algún patrón Andan estrenando carros Voy hacia hasta casas nuevas Sin decir de dónde salió Les quiero hacer una fiesta Están todos invitados No se ocupa recepción Ahí en los viejos corrales Entre arroyos y maizales Donde inicié mi labor Con el chaca Sergio Vega Juanito el de los cachorros Van a escuchar su acordeón Al pie del gran cerro viejo Allá en mi rancho La Palma Donde lindo sale el sol Que bonita es mi tierra Que bonita es mi tierra Que bonita es su riqueza Que bonita es su riqueza Que bonita es su riqueza Pero allá allá Orgulloso estoy de ella Que bonita es su riqueza ¡Ánimo! A como ando trabajando, con suerte prende dinero Para ayudar a mi gente, amigos y compañeros No quiero andarme escondiendo, de enemigos y el gobierno Con lo poquito que tengo, yo nunca ando presumiendo No cuento con gente armada, será porque nada debo Con mujeres me entretengo Dicen que soy buena gente, honrado y buen compañero Además que soy sincero, demuestro ser caballero ¡Cheraga! Hay mucha gente envidiosa, si bien que otro hace dinero Luego buscan su amistad y resultan traicioneros Unos quedan sin fortuna, otros quedan en la cárcel Otros tienen menos suerte y se van al agujero ¡Cheraga! ¡Cheraga! Se llama Negocio Cajado, los alegro de nacer Recordando los 80 y los minutos de ayer, hoy y 7 Vámonos Y dice, compadre, Negocio Cajado ¡Adiós, compadre! ¡Adiós, compadre! ¡Adiós, compadre! ¡Adiós, compadre! ¡Adiós, compadre! ¡Adiós, compadre! Y por favor, compadre! He preguntado, mis amigos ¿Cómo me quemo y bego? ¿Qué negocio es el que tienes? ¿Qué ganas tanto dinero? Y yo, sonriendo, le digo Son puros quesos que vendo Se terminó la botella Tráiganos otra mesero No necesito decirle Ya saben de la que quiero Al cabo para el desempance Traigo un quesito sin suero Se necesita experiencia Estar muy bien preparado Para comerciar grande Hay que ser muy aventado Se invierte pero se gana Es un negocio cuajado Usando la inteligencia Todo el tiempo he trabajado Por las fronteras del norte Conozco bien el mercado Me gusta estar en mi rancho O inflamar el ganado Por amor a las mujeres Soy capaz de dar la vida Por las cueritas de mi alma Ellas son mis consentidas Me cueste lo que me cueste Les doy siempre lo que pida Se necesita experiencia Estar muy bien preparado Estar muy bien preparado Para comerciar grande Hay que ser muy aventado Se invierte pero se gana Es un negocio cuajado Por archive lo que me dando Y no lo los da Pues así Es un negocio cuajado Es un negocio cuajado Para comerciar grande